Quiero contar con respecto a la experiencia de los alumnos que hoy día desempeñan sus labores de practicante bajo la modalidad de telesalud los alumnos no solamente despliegan todas las herramientas teóricos que han adquirido durante su pregrado sino que también son capaces de incorporar las tics para innovar proponer y dar abasto a las necesidades de una población que se ha visto invisibilizada en masterias de acceso producto de la situación de pandemia. Los alumnos no solamente son capaces de poder proporcionar estrategias para una rutina ocupacional equilibrada de esta población sino que han aumentado significativamente su sentido de eficacia al verse y ser capaces de poder sostener herramientas viables y durables en el tiempo. ¡Gracias!